Aunque los habitantes del norte jalisciense expresan y sufren el desabasto de medicamentos, en su paso por la zona y en la que dijo podría ser su última visita, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, comentó que el suministro de medicamentos en el estado se encuentra en un 95%. No tenemos bien cubierto nuestro abasto en nuestra infraestructura estatal. Evidentemente, el sector salud en el estado tiene su dinámica de trabajo y el gobierno federal tiene la suya, pero lo que respecta al gobierno del estado tenemos cobertura de medicamentos al 95%. ¿Qué pasa con este 5% restante? Tiene que ver con fluctuaciones y a veces desabasto de algunos insumos, pero tener una cobertura del 95% es algo extraordinario. El gobernador también mencionó que en los meses que resta de su administración basificará todo el personal médico que labora en la zona norte. Desde Radio de Gencolotlán, Gonzalo Vela.